Soy Willy Pogo, apostador, que se juega con honor, la vuelta al mundo, aventurero y gran señor, jugador y casi siempre ganador. Aquí estoy, soy Rigodón, yo tico el campeón. Yo soy Romy, dulce y fiel, y vivo enamorada de él. La cuenta atrás ya comenzó, llegaremos sí o no, mi vuelta al mundo va a empezar. Son, ochenta días, son, ochenta nada más, para dar la vuelta al mundo, Londres, suelta de Hong Kong, Bombay, Hawaii, Tijuana y Singapur. Son, ochenta días, son, ochenta nada más, en barco, en elefante, en tren. Ven, ven, con nosotros, ven, lo pasaremos bien. Ven, con nosotros, ven, lo pasaremos bien. Ven, con nosotros, ven, lo pasaremos bien.